Sí, se da, a veces se da, al final tuve otra más y no la pude convertir, pero sí, hoy la verdad que fuimos contundentes en cuanto a la parte de situaciones, así que es bueno tener muchas situaciones. En principio del semestre pasado también lo éramos, éramos un equipo que generaba mucho y podía convertir muchos goles, y lo más importante para todo lo que vivimos en el primer semestre de aprendizaje es que tenemos que intentar ser como equipo un poquito más ordenado y sufrir menos en lo defensivo, y creo que en ese sentido vamos a ir mejorando, el entrenador trabaja mucho en ese aspecto y después tenemos la posibilidad de tener variante en ofensiva y vamos a convertir goles, pero eso se da así. En la para de la primera parte del año le llegaron ofertas a Raúl Becerra, que era uno de los goleadores, usted dijo del Cuenca no me voy, es la confianza que tiene en este año, es el de Raúl Becerra, marca casi en todos los partidos, ¿eso lo detuvo de alguna manera? Un poco todo, no es solamente la parte deportiva, hay una cuestión familiar, una cuestión de comodidad, y de lo que uno siente cuando está acá, este es mi segundo año prácticamente que voy a vivir en este país, en esta ciudad, y la verdad que estoy muy cómodo, muy agradecido, así que a lo largo de mi carrera he tomado decisiones que pensando en lo económico, en lo deportivo, ir yéndome a otro club, intentando aprovechar, ir a clubes como quien dice grandes para intentar probar otras cosas, pero ya grande uno tiene que empezar a entender donde uno está bien, está tranquilo, la familia está bien, así que hay que analizar muchas cosas y eso es lo que uno pone en la balanza, y además que tengo contrato, y dentro de las negociaciones tiene que favorecer al club también, así que estoy acá para cumplir mi contrato y ojalá que así sea para que tengamos un año bueno. Raúl, volviendo al partido de hoy, vemos los movimientos de los volantes e igual de su persona, muy bien trabajados. Sí, sí, la verdad que sí, sí tenemos esa posibilidad de ser un equipo con movilidad, con juego, cuando nos dan la chance, porque hay muchos equipos que han venido acá a defenderse, y no dejarnos espacio se nos complica como a cualquiera, pero cuando aparecen los espacios, hay variantes en ofensiva, la pasada a los laterales, y el equipo empieza a ganar buenas jugadas, tenemos muchas más posibilidades, y hay jugadores que puedan combinar bien las jugadas, así que hoy se vio un equipo mucho más dinámico en ofensiva, mucho más agresivo, ordenado.